Estamos en contacto con Daniel Goicochea, el titular del cuartel de bomberos de Villa Italia, un cuartel de bomberos que pasó la nochebuena trabajando realmente mucho en este incendio ocurrido en Lisandro de la Torre al 500. Goicochea, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Claudio Anderena, Rodolfo Bianchi los saludan. Queremos conocer un poco, bueno, cómo se desarrolló todo durante esta nochebuena allí en Lisandro de la Torre. Bueno, se recibió la alerta del llamado a pasar a las 10 de la noche. vio avisando a un vecino que veía resplandor sobre el fondo de la casa. Una dotación del cuartel Villa Italia fue a acudir al lugar y bueno, rápido pidió refuerzo porque estaba generalizado el incendio en el galpón. ¿Durante cuánto tiempo Goicochea estuvieron trabajando atento a que, bueno, luego de la extinción del incendio fue necesaria la permanencia en el lugar, verdad? Claro, bueno, trabajaron dos dotaciones del cuartel Villa Italia, tres dotaciones del cuartel central a cargo de su comisario Chío, y más tarde llegó un camión de refuerzos de vela a cargo de su comandante García. Y se trabajó más aproximadamente hasta las 3 y media, 4 de la mañana, en todo el predio, enfriando el material que había quedado abajo de las chapas y demás. Atento a la cantidad de dotaciones que usted menciona, ¿de cuántos hombres estamos hablando que estuvieron trabajando ahí en el lugar? Y aproximadamente 30 bomberos. Correcto, y estamos hablando de un lugar que está ubicado, si no me equivoco, frente a Metalúrgica Tandir, una manzana bastante particular, hay un pasaje al medio, y que se trabajó desde distintos puntos, ¿no?, para sofocar este incendio, ¿no? Claro, en primera instancia se trabajó desde el pasaje que fue donde llamó el vecino. Y después tratamos de desaguardar las casas que estaban contra la medianera del galpón, específicamente dos departamentos a mano derecha, que fue lo que más nos demandó tiempo. Correcto, en ese sentido, Boicochea, estamos hablando con el jefe del cuartel de Villa Italia, en ese sentido, ¿cuántas casas y cuál era el riesgo inminente para esas casas? Y a mano derecha, dos departamentos, que fueron los que más riesgo sufrieron, que, bueno, gracias a Dios se pudo evitar la propagación. Y a mano izquierda, una casa más. Y sobre los fondos, estaban un poco más distantes, dos casas más. En total, cinco serían. Correcto. ¿Se pudo preservar? Sí hay algún resquebrajamiento en alguna de las paredes, ¿verdad? Sí, sí, por obra de la temperatura, la mampostería sufre daño. Correcto. Estuvieron hablando, me imagino ustedes, con los titulares de la empresa, ¿alguna pista en cuanto a cómo se podría haber originado? No, la verdad, sí, si bien estuvimos charlando, pero ellos dicen que no tenían fallas eléctricas al momento y nada, no sé si puede haber sido de negligencia de algún foco que haya quedado iniciado delante, que cerraran o alguna situación similar, pero a ciencia cierta la realidad es que nada. ¿Pero hubo algún tipo de fuego realizado antes? No sé, ¿algún asado o algo o no? No, no, por lo que ellos dicen, no. Correcto, correcto. El lugar no contaba con seguro, ¿no? Por lo que me declararon los dueños, no. Bien, y en lo que respecta a la situación, claro, no quedó, fue tan pavoroso el incendio que ni siquiera los equipos ni las máquinas quedaron, ¿verdad? Sí, quedaron rectos bajo la estructura del techo que quedó colapsada totalmente. Correcto. Bueno, ahí los vecinos obviamente se comunicaron, fueron quienes dieron el primer alerta y luego, bueno, si bien no de manera efectiva, pero se vio a una cantidad de vecinos importante en la vereda tratando de ayudar o por lo menos de no complicar las cosas, ¿no? Claro, sí, sí, muchísima gente estaba afuera continuamente ahí, o sea, nos atrasaban agua, siempre al servicio nuestro. Muchísima gente, había vecinos, vecinos lindantes, gente que se acercaba de afuera porque se veía de lejos el reflejo del incendio. Sí, sí, correcto. Estamos hablando de este incendio que ocurrió durante la Nochebuena allí en la calle Elisandro de la Torre al 500. También movilizó, obviamente, a otras dependencias de seguridad, de salud, que estaban prestas para actuar, bueno, en colaboración a bomberos, ¿no? Sí, sí, el SAMET estuvo presente con dos ambulancias y los camiones de servicio del municipio también nos dieron abastecimiento de agua. ¿Hubo traslados hacia el hospital? Estaban haciendo perímetros y demás. ¿Hubo traslados al hospital de alguna persona por inhalación de humo, algún cuestión, bueno, relacionado con este incendio? No, 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 estoy seguro que no. Bien, no hizo falta en ese sentido. Martín, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora bomberos, me imagino, más allá de las pericias, al haber madera y tanta madera, un resguardo en cuanto a, bueno, la posibilidad de que no se incendie nuevamente, ¿verdad? Claro, ayer pasamos tres veces y ahora en la mañana se va a volver a pasar para seguir enfriando el material porque queda, como son placas de madera, del estilo esa de los muebles bajo mesada, tipo melamina o firofácil, se reinciende continuamente por el tipo de material y el otro motivo es que no le penetra mucho el agua por el techo que tiene arriba. Entonces continuamente quiero enfriando porque se reinicia. Queda claro, queda claro. Bueno, Martín, le agradecemos mucho esta comunicación, lo felicitamos porque estuvieron trabajando mientras la mayoría de la gente brindaba, ustedes a esa hora, a la medianoche, recibían la Navidad trabajando. Rodolfo le hace otra consulta. Tengo entendido que fue convocado incluso personal que estaba de Franco, ¿no? Sí, sí, muchos bomberos de los que estaban de Franco acudieron al incendio. Bien, felicitaciones por la tarea. No, por favor, para eso estamos. Gracias.